¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para el día de hoy vamos a estar viendo cositas. Vamos a estar viendo Blue Clapper. La canción de las chicas de Nepo Labo. Nene, Lamy, Polka y Botan. Hola JP, Quinta Generación. Extrañamos a alguien de esa quinta generación, lastimosamente. ¿Quién sería Manu Maloe? Le extraña. Y nada, vamos a ver. Sé que estas canciones las sacaron en un momento por algo de Idol Project. Pero nunca escuché la mayoría que sacaron. Así que vamos a verlas aquí por primera vez. Y una de ellas es Blue Clapper. Así que 3, 2, 1. Ahí, ahí nivel. Está mal. Me mola el ruido que tiene. Ojo, ¿cuánto deras? ¿Quién es? Esa es la entrada, guacho. Quedó muy buena onda, ¿eh? Dale, dale. Quedó de lujo. Me gustó. Bien ahí. Me gustó. Como... ¿Quién es? Parlo de la hand. ¡Suscríbete al canal! Bien, excelente Bueno, y aquí tuvimos Blue Clapper de las chicas De Polavo Me gustó No voy a mentir Está ¿Cómo se dice? Se me están enredando las palabras Se mantiene con emoción Se mantiene con emoción Al pendiente Bien atento a cualquier detalle Me gusta Y eso de esas aplaudes también Me da un poquito de risa Hasta le ponen el emoji Un momento de papap Es un detalle muy guapo Las voces de las chicas No me quejo, de verdad En Polavo Es una combinación De voces dulces Pero que pegan Juntas muy, muy bien Sobre todo por parte De Nene Y Lamy Diría La Quienes pueden adoptar Una pose más madura Serían Tanto Botan Como Polka Pero Juntas Hace una combinación excelente Es una pena no tener un videoclip Pero no pasa nada Aún así se aprecia La canción Y se disfruta Como se debe Que más No sé Que detalle me pierdo No sé Momado Polka Momosu Nene Ishido Botan Y demás Yuki Hananami Y pues Esas son Nuestras cuatro chicas Creo que Aparte del concierto Obviamente Sería la primera vez Que las escucho cantar A ellas Y por ahí Creo Le Botan Creo que tiene Su canción original O no sé Si es original Lion Sprite Creo que se llama Polka Tiene Con la Con una de las primeras Con las que debutó Si no estoy mal O sea No la mostró Sino poco después De su debut De que Algo en el circo De Lamy No sé Nene Sé que ha hecho Covers Con Con Reine Lamy Lo último que sé Sé que sacó Fony Igual que mío Igual que Kanata Y no sé De quién más Hay varias Que sacan Fony Hoy en día Y es bastante Genial Bueno gente Un video cortito Pero De emoción Yo lo dejo ahí Recuerden apoyar El contenido El video lo encuentran En el canal De Hotline El canal Del Del japonés Igualmente Los canales De las chicas También estarán ahí Tanto Sus canales Como sus Twitters Y también Y también Recordarles Tienen En la descripción Mi Twitter Aunque No soy Muy No lo uso Mucho Lo uso más Para dar likes O retuitear Fanarts De la gente Que voy bien En Twitter Y mi TikTok Donde estoy subiendo Clips De cosas Aquí Que digan Me gustó esta parte Del video Voy a subirle A TikTok Muchas gracias Por Pasar aquí Un día más Conmigo Recuerden Me gusta Suscríbanse Compartan Bailen Griten Lo que sean Beban Mucha agua Y nos vemos A la siguiente Un placer Oh Si Un placer Y nos vemos A la siguiente Adiós Chau 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 Chau